Va a venir muy cada tanto. Pablo va a ir. Una vez por seis meses. ¿Palo? ¿Opiniones? Igual, nada. Pero va a venir acá después de lunes, porque quiero estar al fin de tranquilo con mi novio. Pero aclarate que voy a contribuir a la cuota. Ah, sí. Es que eso fuera de jodak. Quería contarlo porque mucha gente como que me trata de no, 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 no mantengas vagos. Este otro no. O sea, Pablo claramente va a ir conmigo. Va a aportar a la casa. O sea, que igual eso nadie se tendría que meter en si aporto o no a la casa o... Te quiero ver ahora, Pablo, con el hijo de Messi. O si no, pero sí, sí. O sea, claramente va a aportar en el alquiler, va a poder aportar a los gatos. Bueno, en todo. Como una persona más. Estamos compartiendo en la casa y no estoy manteniendo a nadie. Por la duda lo aclaro. O sea, porque hay mucha... Igual si quisiera mantener a alguien es problema tuyo. Eso, o sea, si quisiera mantener a alguien es problema mío. Pero... No, no tengo ganas de mantenerlo a Pablo. No. 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 ¡Gracias!